¡Así! Ay que te pasa corazón corazón, de enamorarte sin medidas sin razón Basta pues ya mi corazón, corazón Ya deja de tampoco llorar, corazón Basta pues ya mi corazón, corazón Ya deja de tanto llorar, corazón Si ella te quiso y se amo, corazón Arrepentida volverá a pedir perdón Si ella te quiso y se amo, corazón Arrepentida volverá a pedir perdón Este es la vida corazón, corazón, enamorante sin medidas y razón Este es la vida corazón, corazón, enamorante sin medidas y razón Cuando tú amas corazón, corazón, a ti no te aman corazón, corazón Cuando tú quieres corazón, corazón, no te valoran corazón, corazón Así es la vida, corazóncito Se sufre, pero se aprende Ay que te pasa corazón, corazón Que estás muy triste sufriendo por un amor Ay que te pasa corazón, corazón Que estás muy triste sufriendo por un amor Eso te pasa corazón, corazón De enamorarte sin medida y sin razón Eso te pasa corazón, corazón De enamorarte sin medida y sin razón Basta pues ya mi corazón, corazón, ya deja de tanto llorar, corazón Basta pues ya mi corazón, corazón, ya deja de tanto llorar, corazón Si ella te quiso y te amó, corazón, arrepentida volverá a pedir perdón Si ella te quiso y te amó, corazón, arrepentida volverá a pedir perdón Desde la vida corazón, corazón, de enamorarte sin medidas y razón Desde la vida corazón, corazón, de enamorarte sin medidas y razón Cuando tú amas corazón, corazón, a ti no te aman corazón, corazón Cuando tú quieres corazón, corazón, no te valoran corazón, corazón Cuando tú amas corazón, corazón, a ti no te aman corazón, corazón Cuando tú quieres corazón, corazón, no te valoran corazón, corazón ¡Así!